Bien, en este vídeo vamos a ver lo que es la estructura de cartán en relatividad general. Bien, hasta ahora hemos realizado lo siguiente, definir una distancia un invariante con la métrica, de aquí obteníamos el tensor métrico, después de obtener el tensor métrico calculamos los símbolos de Christoffel, después de obtener los símbolos de Christoffel calculamos el tensor de Riemann. Y aquí teníamos dos posibilidades, una es calcular el escalar de curvatura o aplicar directamente en las ecuaciones de Einstein para ver cuál va a ser la dinámica relativista. Bien, pero hay algo, algo que es que todo este proceso que hemos estado haciendo, pues es bastante tedioso. Fíjense, para las dos esferas, que son solo dos variables, todo lo que ha costado. Bien, pues para ahorrar todo este proceso, que vamos a llamar aquí 1, 2, 3 y 4, vamos a introducir una nueva idea. Bien, esa nueva idea consiste en introducir lo que se va a llamar coordenadas no holonómicas, en un espacio que vamos a denominar estructura de cartán, el gran matemático francés. Bien, hay dos tipos de coordenadas holonómicas y no holonómicas, ahora veremos lo que es. Y todo esto, todo esto, es sencillamente para ahorrarnos trabajo en estos pasos 1, 2, 3 y 4. Nos va a ahorrar mucho cálculo, que va a hacer falta pues para, por ejemplo, estudiar los agujeros negros y otro tipo de cuestiones. ¿De acuerdo? Bien, vamos a recordar algunas cosas de las coordenadas. Bien, recordemos que los vectores de la base se definían de la siguiente manera, como las derivadas parciales según las direcciones. Y bien, así se definían los vectores de una base. Bien, recordemos que las unoformas poníamos el índice hacia arriba. Esta es la manera que tenemos de definir las unoformas de la base. ¿Estás de acuerdo? Pues, nada. Bien, aquí tenemos un vector V. Y recordemos que podemos expandir el vector V mediante los vectores de la base de la siguiente manera. ¿Vale? Según el convenio de suma de Einstein. Entonces, la idea va a ser la siguiente. La idea va a ser que vamos a definir unas que sean ortonormales. ¿Qué es lo que vamos a llamar coordenadas holonómicas? En general, salvo el caso de las cartesianas, son todas holonómicas que son no ortonormales. Entonces, las no holonómicas, son las que vamos a forzar nosotros a que sean localmente ortonormales. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Bien, recordemos las coordenadas esféricas que tenían este diferencial de longitud. Bien, estas de aquí son el sistema de coordenadas esféricas. Y este es el diferencial de las coordenadas esféricas. Y ya conocemos los vectores de la base, que son los vectores E sub R, E sub FI y E sub Teta. Que los podemos escribir de la siguiente manera. Bien, recordemos que esta es la manera de definir los vectores de la base de coordenadas. ¿Y qué verifican esta propiedad? Los elementos del tensor métrico son el producto escalar de los vectores de la base. Entonces, esta es la forma que tenemos para el tensor métrico. Y tenemos la siguiente condición, que podemos escribir ahora mismo. Si yo observo el tensor métrico, pues puedo obtener fácilmente el valor de los vectores de la base. Pero claro, si yo calculo el módulo de su R, si me sale 1, pero el módulo de sub Teta es la raíz cuadrada de este elemento del tensor métrico, que es R. Y el módulo de su FI es la raíz cuadrada de este elemento del tensor métrico, que es R seno del ángulo. ¿Vale? Entonces, ya sabemos algo. Sabemos algo que esto de aquí no es ortonormal, porque una de las condiciones de la ortonormalidad es que los... El módulo de los vectores de la base, ¿de acuerdo? Tenían que ser igual a 1 y eso no lo está cumpliendo, porque aquí evidentemente, en este caso de aquí, aquí evidentemente no es igual a la unidad y aquí tampoco es igual a la unidad. ¿Vale? Entonces, en coordenadas esféricas, los vectores de la base son holonómicos, ¿de acuerdo? Son holonómicos. Uy, perdón. Son holonómicos. Entonces, lo vamos a tratar de sustituir por otros no holonómicos, que nos va a permitir, con plena exactitud, resolver las ecuaciones de Einstein de una manera mucho más sencilla, ¿de acuerdo? Bien, pues esta es la estructura de cartán. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.